Vamos a arrancar por los looks, ¿les parece? Dale. Bueno, nuestra amiga, compañera de la casa, Karina Jelinek. A ver. Ay, no tenía ganas de ir. Dijo, pasa un ratito. Dijo, pasa un ratito. No tenía ganas de ir. ¿Qué opinás, Vanessa, del look de Karina? Es súper fabulosa. Es un look distinto. Me gusta. Pero bueno, lo veo distinto. Ay, no la convence. No te gustó tanto. No, no, no. Yo dije que es distinto, que no me gustó. O sea, me gusta, pero es algo distinto. Bueno, muy bien. Y vos, Paz, ¿qué opinás? Hasta la paleta de colores es distinta. Yo la conozco un montón. Hemos viajado, todo compartido momentos juntas. Me escribió. Se ve que no pudo venir, pero le hubiese puesto otra cosa. Porque ella se viste súper bien, pero acá el azul con el plateado. Bueno, mirá que a mí me gusta todo mucho. Pero hubiese preferido o un saco negro y algunos bolseos más cancheros. O sea, algo por ahí más cómodo. Pero bueno, a ella le queda bien todo, ¿no? O sea, está linda. Pero que te escribió y no pudieron coordinar. Sí, no sé qué pasó. No, hacer que Karina vaya a un lugar y se pruebe y todo eso es imposible. Y que aparte que a mí me gusta hacerlo bien. Entonces, realmente lo tengo que hacer con un poco de tiempo. Por lo menos dos. No, a Karina le gusta que le mimen, que le manden todo. Ah, que le manden directamente. Y después termina poniéndose lo que ella tiene ganas. A mí lo que me divierte, primero que no puedo creer y estoy fascinado con la cantidad de gente que estoy viendo. Y lleno, pa, llenamos. A mí me parece que todas las celebridades, cada vez que van súper lookeadas a un show en esto, como que los jerarquizan, forman parte del show también. Me encanta que se tire todo. Hacen que la alfombra esté caliente y liberante. Para vos, tipo eso, con saco negro y unos buenos zapatos, bolseos cerrados. En principio lo primero que haría sería unos estiletos. Como, esos están estando una punta. Bien, vamos a cambiar de look y va a arrancar Pani. Vamos con nuestra compañera también, nuestra compañera, pero de otro programa, Steffi Berardi. A ver cómo estaba Steffi. ¿Qué te parece Pani a Steffi Berardi? Un espectáculo. Siempre hablo de la ocasión de uso y la verdad que está muy arriba. Me gusta el detalle de la solapa, ¿no? Que tiene ahí su brillo, muy acorde a este gran evento. Que leo junto a acá. Menos mal, porque si no te aborco, porque es mío. La verdad que... ¡Es tuyo! Le pego una cachaca. ¡Es tuyo! Sí, era mío, sí. Ha cambiado el look, Steffi. ¿Viste qué divina? Con el pelo planchado. Ha cambiado el look, Steffi. Fíjate qué mona, qué estilizada. Yo te lo dije. ¿Cómo le dije? ¿Sabes vestir a la Argentina? Está en algo, Steffi. Mira qué mona está. Está sorprendente. Y no se ve cómo le queda, pero el pantalón tiene el mismo detalle que el saco y un topcito de cuero que le hace muy buena, o sea, muy buen escote. La bancamos, si vos qué opinás, Fá. Banco mal y mirás duro, sin saber qué era tuyo. Bueno, bien. ¿Te gusta, Fá? Me gusta todo menos el bolso. Me encanta cómo está. Me gusta el make-up, el pelo. Me gusta esa estructura nueva de smoking y con esa solapa. Me encanta. Y me gusta mucho porque Steffi, que no es tan alta, me gusta que Paz la haya convencido y le pusiera ese pantalón, porque a veces las chicas que están en su casa dicen no, pero yo no soy tan alta, no me puedo poner una bota manga tan ancha. Bueno, pará, porque creo que hablo de vos, ¿eh? Creo que tenemos nota. Mirá, mirá, es este programa de evolución, ¿no? Que ya no es solo look, ya es nota, nota look, todo. Ojo, ¿eh? Bueno, igual pasaba antes también, ¿no? Pero lo quiero resaltar porque... Fue mi gestión. Fue mi gestión. Lo quería contar. Bueno, dale, vamos a ver a este final. Bueno, look para la jaula de la moda. ¿Por quién? Elegido por vos. ¿Te aconsejaron vestida por alguien? Paz Cornu me ayudó y dije me voy negro, sobrio, tiene como un detalle acá, pero no me van a poder criticar porque es muy tranqui. Sentí que te critica la jaula de la moda. Sobre todo Fabián Medina Flores. Pero ahora que está el Pollo Álvarez, que es mi compañero, estoy segura de que me va a defender en ese caso. Gracias usted, Fede, y te esperamos en la jaula. Tengo que ir, los quiero. Sí, tenés razón, yo te voy a cuidar, yo te voy a defender, vos tenés razón. Bueno, igual los dos están muy equivocados. ¿Qué dos, ella y yo? Sí. Ah, perfecto. Vos primero, pues sos el conductor. Y ella, porque criticar, te pueden criticar siempre. Así estés vestida de novia, de arbolito de Navidad, de calefactor, o tan linda como hoy, la gente cualquiera y en las redes... Yo tengo una frase de cabecera. ¿Qué cualquiera lo vas a poder hacer? Ser libre de la opinión de los demás, porque siempre te van a criticar. Sí, porque te pusiste poco, poco, mucho, mucho. Y siempre la opinión cambia. Hoy te dicen que linda, mañana te dicen que fea, así que... Ah, bueno, bueno, mira. Es el momento. Bueno, por eso, una vez de tantos días y vueltas con esta señorita, yo le dije, la primera mirada amable no tiene que ser la mía, tiene que ser la tuya con vos. ¿Sabes que me gustaría, si puede ser, yo sé que tal vez es medio descortar. No necesito tener amigos nuevos. No quiero que tengas amigos nuevos. A mí lo que me gustaría es armar. Un pizarrón como de producción, un pizarrón. Entonces nosotros ponemos famosas y famosos. Y ahí ponemos Fabián Medina Flores arriba y vemos con quién se lleva bien, con quién más o menos. A ver si va mejorando, ¿entendés? ¿Te gustaría hacer eso? Me muero de ganas. Bien, perfecto. Vamos a ver a Luli Salazar, dale, dale, a ver a Luli cómo estaba.